Bueno, como lo prometido es deuda, mientras sigo doblando mis cagados, vamos a tocar ese tema porque lo prometido es deuda, y ustedes saben que yo soy de las que lo que les prometo les cumplo. ¿Cuántos se recuerdan? Y voy a prender la luz para que me vean bien la cara, porque yo no me escondo de nadie. Yo no me escondo de nadie. ¿Cuántos se recuerdan que el chimuelito corría a la gente? ¿Cuántos se recuerdan? Y si no te gusta, vete. Si no te gusta, vete. ¿Y sabe por qué me he tomado mi tiempo y mi recuerdo de todo esto? Por el comentario que usted me dejó. En el video, ¿cuál fue? Bueno, en uno de todos los videos. Donde me dice que usted era fiel seguidor de Judicita, pero ya no más. Y tiene toda la razón. ¿Cómo va a estar allí cuando lo están corriendo? Díganme ustedes. ¿Ustedes se van a quedar en un canal que los corre? Y que les digan, si no te gusta, quédate y si no, vete a la mierda. Así. ¿Ustedes se van a quedar? Porque yo no. Yo no. Yo me voy. Yo en un canal que me digan, estos son mis temas. Si les gusta y si no, a la mierda de aquí. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar allí? No, señores. Yo tengo sangre en mis penas. Aquí. En mi piel toda arrugadita. Porque después, ya les conté, ¿verdad? Después de toda esta agua. Que miren, todavía tengo poquito acá, ¿verdad? Pero acá ya no. Miren. Hasta arrugadito se me ve acá, ¿verdad? Miren. Porque está saliendo toda esa agua que yo tenía acumulada. Pero ese es otro tema. Ahorita vamos con lo que hacía Chimuelo. El Chimuelito. El Chimuelito. El Chimuelito corría a la gente. Así como lo escuchan. Si no te gusta, vete. Se creía el... Pajaro real. El Chimuelo se creía el pajaro real. Ahora está pagando las consecuencias de haber corrido a la gente. Yo estaba en ese empivo. A mí nadie me vino a decir. Yo lo escuché. Yo lo escuché. A mí nadie me vino a decir. Allá está diciendo Chimuelo. No. Yo lo escuché. Así como lo escuchan. Mi Chimuelito levantaba un calzón de los míos y se los iba a enseñar. Pero le voy a enseñar el color. Pero le voy a enseñar el color. Y entonces... Mejor ya no sigo doblando porque ahí tengo todos mis calzones lavados. Entonces, Chimuelo se daba el lujo de correr toda la gente. Si no le gusta, vete. Si no le gusta, vete. Si no te gusta, vete. Así le decía a la gente. Ahora está pagando las consecuencias. Ahora ha de decir, wow, cuando tenía 500 mil personas en línea, yo me daba el lujo de correrlos. Dios, diga lo que diga, ahora lo dice. ¿Saben también qué dice el Chimuelo? ¿Saben qué también dice el Chimuelo? Wow, si me hubiera quedado en Oklahoma, ya esa casita fuera de nosotros. Allá mis hijos tenían por lo menos la yarda para estar jugando todo el día. Entrar solo a dormir. Y wow, todo eso. Todo eso lo dicen. Pues entonces que le dé la gracia a la 4x4. ¿Saben qué dice el Chimuelo? Wow, y yo a mis hijos les prometí casa. Y miren aquí donde vamos ya. Tantos años y nada. Cuando tú te pongas a pensar todo eso, Chimuelo, dale gracias a la cucaracha que tenés ahí a un lado, que por ella es que saliste disparado, semejante maje, maje. Porque eso fue lo que hiciste. Corría la gente. Porque tenía mil personas en línea y le hacían preguntas. Ahora la desea. Ahora la desea. Déjenme seguir doblando porque ustedes van a ver los calzones. Y esto no es mentira. Entonces, él corría, se daba el gran lujo de correr la gente y le valía madre. Porque lo decía. Si no le gusta, váyanse. Así lo decía. Porque como le vuelvo a repetir, allí estaba yo. Esas no eran mentiras. A mí nadie me vino a decir. Ese día que corrió a un hombre, creo que fue que corrió. Si no le gusta, váyanse. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se creen tan grandes que tienen el gran hocico de correr la gente. Cuando de la gente es que comen. mi gente, si yo viviera de YouTube, oigan bien, si yo viviera de YouTube, yo fuera la mujer más agradecida por el cheque que ustedes me hacen todos los meses. Pero yo no gano nada. Y por eso me doy el lujo de platicar con ustedes ahora. Porque yo no estoy ganando nada en YouTube. Porque la historia de la que hubiera hecho más pistas, la pasé para el otro lado. Para que después no vengan a decir que gracias a Caroline yo tengo un cheque en julio. ¿Sí me entienden? Así de fácil y sencillo me gustan a mí las cosas claras. Entonces, ¿qué pasó? El hombre, cuando tenía la gran cantidad de gente, se daba el lujo de correrlas. Ahora las desea. Y no me digas que noche muelo. Porque sea como sea, tú vienes a ver qué onda conmigo. No me digas que no. Porque yo sé que me vienes a ver. Ahora deseas toda esa gente que corriste. Y déjeme decirle que toda gente bocona que se la pica que la puede así termina como terminó Chimuelo. Ese día que dijo si no te gusta, si no le gusta, vete. Si no le gusta, váyanse. Así lo dijo. Vuelvo y le repito ahora lo desea. Porque todita esa gente bocona después pagan las consecuencias de tener la lengua tan larga que no la saben dominar. Yo pienso que nosotros lo primero que tenemos que hacer como siempre yo le he dicho a ustedes, son tres puntos que uno tiene que tener freno de la mente, de la lengua y del corazón. Porque la boca habla lo que el corazón saca. Y que el cerebro es el número uno que hace que estas dos cosas funcionen a la misma vez. El corazón y la boca, la lengua. Uno no tiene que llamar el hocico a correr los suscriptores. Cuando por medio de ellos, porque ellos no dan vista a nosotros, es que estamos en esto. ¿Por qué correrlos? ¿O no te da sentimiento a ti que cuando llega el día 22 no alcanzaste ni 100 dólares? Porque déjenme decirles que si no alcanzan a completar 100 dólares, no se los dan. Así tengan 99, 99 que falte un centavo para los 100 dólares, Accent no paga. Así falte un centavo, no te pagan a los 100. Entonces, ¿no te da sentimiento que por haber corrido la gente no te ganaste esos 100 dólares? No me digas que no. Porque si te da sentimiento que por estar corriendo la gente tu gente que era más fiel a ti se fue. No me digas que no. No me digas que no. Porque de eso no se te cree. Ni el bendito que haces. Todos los que viven de YouTube tienen que ser agradecidos. Miren el chisme que les voy a contar. Yo quise apoyar a Cubo. Les digo quise porque a mí los tímidos y directos no me gustan. y a mí llegaron rumores que Cubo estaba hablando de mí. Y Cubo lo que tiene que estar conmigo es agradecido porque yo le anticipé que no se subiera al elenco. Yo sí le llamo al elenco que es el yard no sé qué madre. Estoy y yo le dije no te subas Cubo en vez de que me esté culpando a mí de algo mejor bien estar agradecido conmigo. ¿Y saben qué? Qué lástima que yo no conocí a una tal Edith. No, no, nos vamos a dejar eso para otro video por ahí. Recuérdense que estamos hablando de adultos no de niñas. me di cuenta que él me estaba vociferando a mí y yo no volví y yo le hice un regalo yo no sé si fueron 20 dólares o 10 dólares yo no me acuerdo que le regalé y se lo regalé porque él sí se mantiene de YouTube y yo a esa gente que sí se mantiene de YouTube sí me gusta regalales porque ellos le llaman para mantenimiento del canal pero no es el canal es lo que le tienen que comer si el canal no necesita ningún mantenimiento el canal no necesita ningún mantenimiento es mantenimiento para el que está grabando porque necesita comer así de fácil y sencillo las cosas hay que hablar a las claras dice para el mantenimiento del canal para mantenimiento de tu tripa decir mejor entonces yo esa gente vuelvo y le repito si me gusta regalarle yo he regalado hasta 50 dólares en Centroamérica entonces yo me di cuenta que él estaba hablando de mí y yo dije hasta aquí y no volví entonces ¿qué ustedes creen? si él me viera a mí respetado de mí hubiera tenido siempre sus 50 dólares al mes que en México es una gran ayuda y que no diga que no pero me corrió con hablar de mí comentarme no sé en qué forma me mencionó pero a mí me mandaron unas capturas ¿ves? ahora otra cosa yo siempre apoyo canales que vuelvo y le repito esos que se mantienen de YouTube mis respetos pero no corran la gente no corran la gente no le den carrera a la gente si ustedes sin gente no son nadie ustedes sin gente no son nadie y ahí está el ejemplo de Chumbuelo Chumbuelo se da belujo de correr la gente y ahora y ahora si lo ven tres mil tal vez lo verá verán mucho son ejemplos que ustedes que quieren tener gran este que aquí los apoyen que los sigan no corran la gente no maltraten los seguidores y ya te pregunté a ti y le va a caer a quien le caiga si un centavo te falta no te pagan los cien dólares que te ganaste en un mes entonces por qué no cuidar ese centavo y Chumbuelo queda de ejemplo para muchas personas porque él quería vivir del canal él quería vivir del canal pero qué le pasó buscar trabajo porque el canal lo tumbó y como le decía mi amigo el enmascarado y él si es mi amigo fíjese para información de ustedes él siempre me saluda bueno ya días ya días se me ha desaparecido pero yo ahí estoy viendo sus videos siempre como me decía él uno tiene que aquí ganarse la gente y usted tiene ese carisma porque el primero que a mí me motivó para yo abrir este canal y no quedarme callada y él me prometió apoyarme y lo ha hecho porque él me defendió cuando el Samantha se metió conmigo a reportarme mis propios videos si ustedes no saben todo lo que yo he pasado acá y me tapo para que no me me tomen foto hasta el galío aquí no es porque mis dientes estén podridos no señores feliz de punta a punta mi diente tan bellos entonces gracias a Dios porque la verdad de la cosa que la dentadura hay que cuidarla pero en el caso del chimuelo imagínese la mujer prefirió mejor prefirió mejor gastar el dinero en otras cosas y no ponerle el diente al hombre es la verdad aquí hablamos claro y pelado con la verdad y no son calumnias aquí estamos hablando lo que es entonces es así no corran la gente respétenla ámenla porque por medio de esa gente ustedes tienen un cheque al mes gracias a toda esa gente que los ve ah no pero chimuelo él se daba el lujo de correr al mundo ahora lo desea o me vas a decir que no chimuelito me vas a decir que no que no deseas a todita esas mil personas que te veían antes si las extrañas si las extrañas porque te hace falta ese chequecito oh pero lo que les quiero decir que vino a la mente mi amigo el enmascarado que él le tiró varios videos tenés en tus manos una mina de oro que era el canal tu señora le dijo en unos videos te ha dejado el canal y con mucha gente sube buenos videos administra él le dijo hasta consejos le dio pero cuando la gente es cerca no agarra consejos por mucho que se esté decaleando uno no agarra para que perder tiempo para que perder tiempo mejor no perder tiempo pero ahí está así que quien quiere quien quiere estar para terminar este video no hay que seguir doblando mis cagados quien quiere estar en un canal que desde la primera o desde el primer saludo te den carrera quien díganme ustedes yo no yo no yo tengo sangre en mis penas a mi nadie me va a correr yo he llevado mi vida muy bien y para los investigadores como la señora de Panamá que me investigue mi vida saben que hizo la señora de Panamá investigó una Rosa Rivera y tiene 57 años quien será a mi me gustaría saber quien es porque así como lo escuchan investigando gente que a saber quienes son yo no tengo 57 años y cuando los tenga voy a ser feliz porque personas de 21 años se acaban de morir en accidente de motocicleta va 21 años y yo voy para 51 y muy feliz y no me da vergüenza decirles porque soy feliz con mis años porque ocultarlo porque cubrir la edad pero no tengo 57 años y esa vieja de Panamá investigando una mujer de 50 años 57 años junto con la otra que andaban pidiendo perdón juntas no creen ustedes que hacen el ridículo pero ese no es el tema acá ese es otro tema ese es otro video aquí el video el punto está en lo que me acabo de recordar lo que usted me acaba de escribir comentar que lo que usted dice me lo han dicho muchas personas ¿por qué? porque el chimbolo los corría por eso se fueron del canal Judicita no andaba corriendo a nadie Judicita era agradecida con todos los que entraban y ella trataba así con su enfermedad con su cansancio trataba de leer los comentarios y ahí estaba el montón de pirañas conocí en el en vivo de Judicita me hice amiga de Maygrita Sarguero me hice amiga de Jorge Yoque me hice amiga de un montón de viejas que no las quiero mencionar a mí me saludaron ahí en los últimos en vivo que Judicita hizo lástima que los comentarios están en privado no porque el canal se juega se acabaron los comentarios no porque allí estoy yo pidiendo que suban los likes como siempre me gusta como siempre yo entro subamos los likes dejen sus likes ve soy la misma yo no cambio yo nunca he entrado a ningún canal a perderle respeto a nadie y se los digo miren ante aquel ojo que de ese ojo nadie se escapa nunca he entrado a insultar a nadie en ningún canal pero ni en los que me insultan a mí yo he ido a insultar a nadie ante Diosito se los digo que nunca lo he hecho así es que eso que usted me dice eso lo dijo mucha gente yo me voy de este canal yo me voy de este canal ¿por qué? porque ahí está el primer punto el mismo chimuelo demuelado se encargó en correr toda la gente ahora el canal está como que fuera eh maniquí parece maniquí así quedó el canal de juicita como un maniquí así y si y si quedó con una sonrisita así y si quedó con una mano así maniquí que nadie lo ve y si lo ven le decían así yo les digo que si ya que si ella estuviera viva ella llevara un millón y eso era lo que yo anhelaba poner en movimiento al canal que no se muriera la memoria que no se muriera ese nombre que aunque sea que la recuerden en mal por otros lados que era una P que andaba con no sé cuánto a la misma vez bueno ustedes saben que allí ya no mejor ya no lo sigo porque ustedes saben muy bien quién es el culpable del que dijo que ella era una gran prostituta que estando con él estaba con tres más así dijo chimuelo allá ustedes saben que yo no estoy levantando la caluna a nadie la gente que anda hablando de judí no habla mentira lo habla por lo que dijo el hombre qué les parece mejor no sigo mi gente porque ustedes saben lo que pasa cuando yo me enojo pero eso sí mi consejo a tú que tienes un buen rating que tienes buenos seguidores que tienes mucha gente en tu en vivo no los corras valóralos los seguidores como los moderadores se merecen el mismo respeto porque si no fuera por tus seguidores nadie te ve de dónde vas a sacar un cheque cuida tu gente aprende de esta vieja de 50 años todo el mundo en esta plataforma se merece respeto y saben de qué vamos a hablar en el siguiente video y voy a aprovechar que ahorita tengo tiempo y ya los extrañaba de platicar yo les digo tenemos tantos temas remansados que me vinieron a decir que la que llevó el caso donde la sovaca ahora son enemigas quieren saber eso se lo voy a contar en el siguiente video yo creo que la judí judí se ama no es judicita es otra persona se merece se merecía un video también como el que le hice a cubo bueno a cubo fue un en vivo que yo le hice veía que decimos en vivo yo ese video en vivo lo tengo privado ya pasaron varios meses y todavía está en privado y saben por qué porque la señora a lo más terminé yo mi en vivo comenzó ella y quería ir con mi en vivo hablando así como ella hace que va puteando a la gente detrás del video y conmigo se dio mire en la torre porque yo terminé el en vivo y lo puse privado y yo creo que todavía lo está esperando conmigo nadie puede porque ese día ¿saben qué hizo ese día? sacó el video la llamada de mi hermano pero como no hayo en vivo no hayo el video salió por otro lado queriendo hacer daño pero a mí eso ya no a mí me repala pero como yo no de qué tema hablar saco a mi hermano en el video que le hizo a mi cuñada pero no le di gusto que se fuera detrás de mí hablando como lo hace hasta la vez mi video está privado y no lo voy a sacar todavía ¿para qué? entonces pienso que Judit también se merecía un video de alerta o un en vivo de alerta pero como yo no sabía quién era Judit a mí me vinieron a decir una tal Judit ha venido ciega donde ella ya no hablemos más vamos a hacer el siguiente video no vamos a platicar en el siguiente video y les voy a contar lo que me acaban de venir a decir con respecto a esta chica que se llama Judit gracias por estar conmigo hasta el final los extrañaba los extrañaba de verdad gracias por escucharme